Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más o la primera edición de Encuentros de Cine. Mismas siglas, pero nuevo nombre. Ahora sí que quería darles la bienvenida a este nuevo show y los mismos co-hosts que han estado conociendo por las últimas semanas, Ángel Orduña y Livia Aro, que no nos vimos como por una semana, ya se nos olvidó cómo hacer shows, pero pues aquí me acompañan de vuelta. ¿Cómo les va, chicos? Yo me estoy muriendo de calor, pero creo que todo Tijuana. Pues Livia, ¿no? Porque ella está disfrutando su cooler ahí, entonces ella la está pasando bien. Ella tiene estos como vestidos femeninos de la parte de arriba. Si yo hago eso, miraría un hombre el gobo ahorita y nadie me iba a querer ver este programa. Quédame que lo he pensado yo en todos los programas, hacerlo sin camisa. Lo bueno, el video se corta en la parte como clasificación X. Tengo camisa. Entonces, ah no, sí, pero me refiero a que yo sí por el calor lo he pensado. Digo, Tomo, nadie se va a dar cuenta, pero no por respeto a la audiencia. Y también por respeto a la audiencia les quiero mencionar que, bueno... A lo mejor, o sea, es un parte de agua. Pues sí. No, o sea, sí he visto como otras... Eso de Body Shaming. Sí estoy viendo, sí he estado viendo como otros shows de personas sin camisetas. Ok. Que es otro tipo de shows de medianoche. Si Cristian moviló Freedom Eeple, ¿por qué no el fuera camisa? Creo que ustedes son los precursores. Pues de hecho, técnicamente, en los dudes socialmente siempre ha sido más aceptado, ¿no? En espíritu. Así es. Bueno, quiero hacer unos cuantos anuncios ahora sí antes de comenzar el programa tradicional que ya se me olvidó cómo hacer. De que estamos estrenando Twitter. Es una vieja cuenta que reactivé. Me la habían bloqueado por falta de uso. Quería cambiarle el handle a Encuentros de Cine, pero me decía que estaba muy largo. Y busqué otras combinaciones, EDC Podcast, cosas así que ya no estaban disponibles. Entonces, rescaté... Hace mucho tenía un viejo blog que se llamaba Kinófago, así nomás, El Kinófago. Donde reseñaba y comentaba películas. Entonces, resucité esa cuenta. Entonces, por el momento, van a encontrar así... Esa va a ser como la cuenta oficial del programa. De todos modos va a estar el link ahí en la descripción del show. Es que no apagó. Y también, una plataforma en la que yo nunca había confiado, pero muchas personas la han estado usando. Y ahora quiero probar suerte yo, a ver si sirve o no sirve. Ya ustedes me dirán, o lo comprobaré con el tiempo. Es la de Patreon.com. Acabo de abrir un Patreon para el show. Y a ver qué tal. La cuenta es Patreon.com-Brijández. Que va a doblar también como blog del show, porque puedo hacer publicaciones y cosas. Entonces, todos los videos, todos los programas van a estar ahí públicos, algunos de ellos. Eventualmente vamos a empezar a desarrollar programas o cosas privadas para que las puedan ver exclusivamente allá. Y en lugar de... Muchos creadores siempre abren como 6, 7, 8 tiers o membresías. Yo nomás tengo una. Que es como la membresía de arquitecto fundacional. Como que ustedes van a contribuir a que este canal crezca y que la plataforma se pueda mantener. Entonces, los invito a que entren al Patreon. Y si les interesa, si les late lo que está ahí, pues solo hay una membresía. Así que si no les late, pues no, hay otras opciones. Y una de las cosas que como que estoy ofreciendo ahí o con la cosa como principal. Es que, por ejemplo, bueno, Livia y Ángel, los tres tenemos como un chat privado. Donde les recomiendo movies o les menciono qué temas vamos a ver en cada programa. Obviamente ustedes no pueden participar en esta conversación. Pero pienso abrir un grupo en Facebook. Donde esas mismas recomendaciones que estamos viendo cada semana las voy a estar publicando en ese grupo. Igual las noticias y todas las cosas. Para que de algún modo ustedes estén enterados de qué es lo que se va a hablar en cada show. Incluso puedan hacer como sugerencias de decir, ah, ¿por qué no hablan de este tema? Esta nota está interesante. Cosas así. Es una de las opciones que van a tener si se suscriben al Patreon. Obviamente si no, pues van a sintonizar el show cada martes. Y pues los temas que se hablen, ustedes pueden tomar como parte de los tópicos que se hablen. O las películas que se vean y cosas así, ¿no? Entonces de momento es como lo que está ahí. La idea es que crezca. Tengo otras ideas, pero dependiendo de cómo funcione ahorita. Pues se irán desarrollando ahí. Entonces pues nomás ese es como el gran anuncio que quería mencionar. Repito, nunca había confiado mucho en esa plataforma. Pero, o como sospecho de la gente que pide dinero por adelantado. Pero, pues tampoco está de más intentarlo por un rato a ver qué pasa, ¿no? Y pues nomás esos son los comerciales que quería hacer. Chicos, ya pueden despertarse. Livia creo que está trabada. Entonces vamos a tener que esperar a que su cámara funcione otra vez. Vamos a pasar directo a las noticias. Y pues vamos a comenzar con una noticia. Quería traer como una para cada quien. Traje algunas de terror para Livia. Y una que sé que Ángel puede que lo haga feliz. Porque no sé cuál es su género favorito todavía. Bueno, la animación, ¿no? Pero no me gusta a mí hablar de animaciones. Que comienzan las batallas legales entre Johnny Depp y Amber Heard en Londres. En Inglaterra, no sé por qué allá está el caso. Lo están manejando allá. No sé si dicen ciudadanos ingleses o qué está pasando. Que según yo son americanos. Entonces tendrían, ¿por qué no arreglan sus batallas legales acá en Estados Unidos? Y pues resulta que una de las cosas... Ahora sí que mi lenguaje legal no es el apropiado porque yo no soy abogado. Ni entiendo nada de eso. Nunca he demandado a nadie. Es que Johnny Depp, entre las cláusulas o estipulaciones o demandas que tiene. Es que Amber Heard le dio un puñetazo en la cara. Un haymaker punch. Por haber perdido 750 millones de dólares. O sea, Johnny Depp perdió esa cantidad. Y cuando ella se enteró en su cumpleaños número 30. En la fiesta de cumpleaños. Ella le suelta un puñetazo en la cara. Y esa es una de las cuantas demandas. Pero es donde quiero abrir un poco el debate y el tema. Pero si yo hubiera perdido 750 millones de dólares por deudas, de impuestos. Y de que debo cosas. Y con el gobierno gringo. Yo me merecería un puñetazo en la cara. Y es como hasta... O sea, tener el lujo de poder perder esa cantidad de dinero. Y seguir existiendo como persona. O sea, ¿en qué tipo de riquezas tiene que estar sumergido para... Perdir 750 millones de dólares no hay pedo. Bueno, a lo mejor si hay pedo, pero... ¿Cuántos tantos otros le quedan para que siga viviendo, no? Entonces, yo ahí estoy del lado de Amber Heard. Se mereció un golpe en la cara y más cosas. Pero bueno, abro el foro aquí a ustedes. ¿Qué opinan? Y ahora Ángel fue el que se fue. Que comience Ángel. A ver, quiero estar del lado de Ángel. Aunque se te fue ahora a ti la cámara, Ángel. Empieza tú, Livia, mejor. Ok. Ok. Si entiendo tu punto, yo estoy de acuerdo. Sería también muy molesta con Johnny. Si fuera mi marido y hubiera perdido tanto dinero. Probablemente también, ¿no? O sea, tal vez no un puñetazo. Tal vez solo un pequeño sopapín ofensivo. O una... Hubiera expresado verbalmente mi inconformidad. No me considero un sermón tan violento. 750 millones de dólares. O sea, si tu marido o tu novio te dijera y perdí tantos miles de pesos en el casino. Ok, está bien. Un sopapo. 750 millones. ¿Sabes cuánta gente puede salvar el coronavirus? ¿Cuántos niños en África ese dinero les podría servir? 750 millones de dólares. Eso sí. Ok, ojo. ¿El dinero era de él o era de ambos? No, es bueno. Es de él, de toda su fortuna. Que hizo con piratas y todo lo que ha hecho de Disney. Ella, del coraje de haberse enterado, le dio el golpe. ¿Cómo perdiste esa cantidad? Y le soltó el puñetazo. Que lo googleé Haymaker Punch. Es un movimiento de artes marciales. Porque según ella, está entrenada en las artes marciales. Entonces, sí fue un golpe bien colocado en la mandíbula. Y, pues, no sé qué le provocó. Y esa es una de las tantas cosas. Pues, no más otros golpes y otras cosas que ella le había hecho, según, previamente. Pero es que si ella sabe pelear, no puedes esperar que no te golpee bien. O sea, obviamente fue un instinto, ¿no? Es como que si eres un karateka, no sueltas un golpe de boxeo. O sea, si eres boxeador, no se te hagan patadas. Es como un instinto, pues. Entonces, la morra llega y ¡pum! Mira, morro, te vestiste del pinche Capitán Esparro. Te vestiste de manitas de tijera y te estás haciendo el ridículo por la vida. Y, aparte, te vas a perder dinero. Pues, no, o sea, ¿qué onda? O sea, un buen petillo, por lo menos, acá bien, ¿no? Yo creo que eso es lo mismo. Vamos a decir que no se lo merecía. Pero entiendo perfectamente que lo hayan deseado. Ese es el punto, ¿no? O sea, de que... Y eran como deudas que debía, digo, de impuestos, gobierno, este, como cosas que no había pagado, carros, porque se sabe que al vato le gusta comprar cosas que va a usar solo una vez. Entonces, él culpa a su equipo, ¿no? De que su equipo le robó dinero y nunca se dio cuenta. Pero, al final, el punto, pues, es que lo que pasó, pasó, ¿no? Pues, que los famosos tienden a esto, ¿no? Es como una... Pues, si no, es una realidad absoluta, por lo menos, es una tendencia, ¿no? Como que es una verdadera y nada más quieren gastarse lo que no son como... Pues, para pagar impuestos, ¿no? Que ha habido, pues, de estas celebridades que terminan sin bancarse por no pagar impuestos. Y es como que no sabía que tenía que ser de... Es que es artista y los artistas no piensan en dinero. Pero, pues, volvemos a lo mismo. El dinero era de él, no de ella. Y, pues, la culpa y responsabilidad, o sea, era... Todo el problema era de él. Ella no tenía... Mira, si alguien tuviera en sus manos una quesadilla y se le cae, y ahora lo de él está Johnny Depp, yo voltearía a Johnny Depp porque a esa persona le cayó la quesadilla. O sea, Johnny Depp se merece ser golpeado, no importa quién es el dinero. Yo estoy como a la mitad, o sea, si... Yo digo que sí, está bien que el dinero sea de él, y ella... No sé si estaban casados o eran novios nomás, pero es del coraje de que haya pasado ese evento. Pues, eso es como yo lo veo. De que, o sea, estás tan tonto que perdiste tanto dinero. ¡Pum! O sea, así lo veo yo, ¿no? Como las mamás que haces algo mal. ¿Mande? Si ahí no hubieran estado casados, eso para mí hubiera sido una súper, súper red flag. De este men, así como gana dinero, así lo pierden. Tal vez no habría que hacerlo con él. Pero si ya estaban casados, entonces como de... Igual, yo protegería mis intereses, pero en definitiva no lo golpearía. Y menos por ser figura pública. Pues los dos, bueno, es que ahí donde entra... No quiero criticarle a ella, porque está exenta de críticas Amber Heard, pero... ¿Puesto? Sí, pues... No sé, pues ella estaba ahí como, pues... O sea, sí, a eso vamos y él vale mucho más que ella en Network, ¿no? De que él tiene años trabajando, siempre ha hecho papeles icónicos. Ella está apenas ahorita, pero no se compara... Haciendo el ridículo. No se compara lo que hace ella con lo que hace el señor Depp, pero... Pero, pues bueno. Entonces, el statement final es que se lo merecía, no se lo merecía. Ángel dice que sí y Livia dice que no. Yo dijo que sí. Entonces, dos contra uno. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está el primer chisme. Además, dijiste que era su fiesta de cumpleaños, no, a treinta, ¿no? Ajá, de ella, sí. Manche, eso fue como su regalo de cumpleaños. No, ella de treinta y él como cincuenta y cuatro. ¿Cuántos años tiene Johnny Depp? También eso... Porque no tienes que... Asaltando cunas, no. Él se lo merece todo. Pues bueno, a noticias un poco más light, en una entrevista con la actriz B.B. Kai Fox, dice que ella sugiere a Zendaya para que interprete a su hija en Kill Bill Vol. 3, una movie que nunca se va a hacer, pero desde que Tarantino hizo la 1 y la 2, siempre ha habido rumores de que podía haber una 3, donde la hija de B.B. Kai Fox, su personaje Bernita Green, iba a crecer y ahora ella se iba a vengar por su mamá. Porque si se acuerdan, aquella movie, ella ve a su mamá morir ante manos de la novia. Entonces, la idea que tenía Tarantino es que en el volumen 3 ya iban a estar grandes las hijas y pues se iban a enfrentar como... Pero ahora íbamos a seguir a la hija de B.B. Kai Fox y pues ella dice que sugiere a Zendaya para que interprete al personaje. Entonces, no sé ustedes qué opinan si les interesaría ver un Kill Bill 3 y si les gusta esa elección de casting. Porque a lo mejor ni siquiera saben quién es Zendaya y dicen... ¿Esa quién es? Persona de vista, pero no la recuerdo en... Es una niña de vista que sale en las nuevas Spider-Man con... Ah, mentira. La MJ. La niña, porque ya son como 30 años, ¿no? Bueno, sí. No, tiene penas como 20 y tantos. Me encanta la idea. Yo sí. Yo sí cuando vi Twitter... Bueno, no fue Instagram, ¿no? Cuando lo vi en internet dije, sí, por favor, sí. Si van a sacar las tres, sí. Yo creo que... De hecho, yo creo que... Ahí es por la cenita. No soy tan fan de las de... No que no me gusten, sino que no estoy así como apasionado por el Kill Bill. Pero si sacaran una en este momento con toda la tecnología que hay, la experiencia que ya tiene este rato y que está como el rumor de que sería la película. Creo que es un buen cierre. Una trilogía es un... Un Kill Bill. Sí diría, verdad. Pues sí, como según él no vale falta una movie, yo no sé si quisiera que se la gastara en eso. Pero lo que por ahí habían sugerido algunos es que la escribiera él, pero que la dirigiera alguien más. Porque ya le han dirigido guiones, ¿no? Como la de Crepúsculo al Amanecer y Asesinos por Naturaleza y cosas así. Entonces, eso lo mejor sí podría... Pues esa avenida también se me hace interesante. Y pues bueno, vamos a unas cuantas noticias de terror. Pero, o sea, puras tristes y negativas, ¿no? Pero son de él entran en el género del horror. Que son puros cambios de fechas de movies. Otro de los temas constantes que hemos tenido aquí son cambios de fechas y todo. Pues hubo varias movies que yo estaba siguiendo y que ya las aplazaron para el 2021. Una de ellas es la de Halloween Kills. La secuela de la movie del 2018. Iba a salir este año, pero la aplazamos hasta octubre del 2021. Entonces tenemos que esperar un Halloween más para ver la segunda parte. Y hasta el 2022 veremos la tercera parte, ¿no? Porque estaban filmando la 2 y la 3 juntas. También La Purga de Forever Purge. Que está interesante porque estaba dirigida por Everardo Gaut, el director mexicano que hizo Días de Gracia. Entonces está curada que hayan agarrado a un director mexicano. Y sale Tenoch Huerta y Ana de la Reguera. Entonces pues ya está como muy transnacional ahí La Purga. Ojalá llegara a México La Purga, estaría curada. Esta iba a salir el 10 de julio de este año. Pues la pasaron al 9 de julio del 2021. La de Candyman iba a salir en septiembre. Esa todavía está fechada para este año, pero la pasaron para octubre del 2020, ¿no? Cuando esa ya debía haber salido también. ¿Y qué más tengo por ahí? La nueva película de Paul W.S. Anderson, el esposo de Mila Jovovich. Su nueva movie Monster Hunter, donde actúa. Es la única movie donde sale ella, ¿no? Las que dirige su esposo. Todas las de Resident Evil o la mitad de las Resident Evil las hizo él también. Esa la pasaron de este septiembre al 23 de abril también del 2021. Entonces, pues todas estas movies cambiaron de fechas. No les quiero preguntar como qué opinan porque siempre hablamos del mismo tema. Es como no hay mucho a qué opinar diferente. Pero pues nomás si alguno de estos títulos les llamaba la atención o no. O si ya les es indiferente todos estos cambios de fecha. Pues no nos sorprenden los cambios de fecha. Porque de hecho probablemente no sea la única o última vez que escuchemos que van a cambiar fechas. No me sorprendería igual que Halloween la vuelvan a atrasar un poco más. Yo sí quiero ver Halloween porque pues amo a Jamie Lee Curtis. Pero igual no es como que me emocioné tanto después de ver la última que salió de Halloween. Es como que está bien, me puedo esperar. Mientras en algún punto vayan a salir, está bien, me espero. Candyman por otro lado, esa sí me emocionaba mucho que saliera. La sí estaba como que ya esperando, ¿no? Pero pues, ¿qué se le va a hacer? Nada. No, yo soy de terror, no. No. O sea, sí puedo. Si me invitan, sí iría, ¿no? Pero no es como una película. Y como dice la compañera del cambio de fecha, pues. Yo creo que ya estamos así como hasta esperando el cambio de cualquier cosa, ¿no? Sí. Y como de que ya no existía eso de seguro. Ah, ya. Ya estoy como hasta por cierto, por sí mismo. Pues ya hay rumores también fuertes de que ya los cines van a salvar para siempre, ¿no? En Estados Unidos, en México han estado abriendo cada vez más plazas. En la página de Cinépolis, yo la estoy revisando y cada vez actualizan ciudades. Tijuana, obviamente, pues no aparece ahí. Pero, pues, habrá que ver porque si no hay movies que poner. Están poniendo como Star Wars y Avengers y cosas de hace dos o tres años, ¿no? Estaré bien loco que he estado viendo la de Darkman. Entonces, alguien viaja al futuro, pero viaja al 2022 donde ya no hay cines ni películas. Entonces, va a pensar que viajó al pasado. Va a decir, ah, la bestia, viajé a un tiempo donde no existe el cine. 1930. No, es el futuro, nada más que todos sepan, ¿no? Pues como fan del cine, sí está triste. Y más, por ejemplo, este fin de semana estrenaron varios movies en varias plataformas. Y muchas de ellas estaban curadas. Y digo, o sea, ya no... O sea, se van a dar cuenta todos los mundos de que ya no son tan necesarias, tal vez. O que es lo mismo. Si la ven en sus casas o en los cines. Para la audiencia general. A lo mejor los fans, ajá, que nos gusta ir a las movies. Pues sí, va a ser como una pérdida fuerte. Pero para el Juan y la Juana común que prefieren quedarse en su casa. Y les avientas en Netflix estrenos ahí con Charlize Theron y el documental de Walter Mercado y cosas así. Pues dice, pues, mejor aquí me quedo, en mi pijama. Bueno, ahorita que está acá el calor, pues, encuerado, supongo. Y viendo movies. Estás viendo movies, ¿no? Netflix en chill. Yo creo que para toda esa gente que no es tan apasionada de ir al cine, lo que le importa es tener algo que hacer. Pasar el rato con alguien o hacer algo. Entonces, creo que ahorita también esa gente la tiene medio jodida eso de, pues, vamos a la casa de Pepita a pasar el rato viendo Netflix. Pues se supone que tampoco puedes ir a visitarla. No. Entonces, creo que ellos también están en este, o sea, te gusta el cine o no, pues, esta chapa que no haya cosas que hacer. Pero yo creo que el cine, van a morir un rato y lo van a volver y va a ser como bien nostálgico. Van a ser como cines más pequeños y va a ser como, ay, recuerdo en los 2000 cuando se pudiera el cine. Sí, ¿no? Pero van a ser cinitos como los del Mercado Abasto, de aquí de la revolución de la segunda. Porque son como bien chiquitos adentro de un mercado, ¿no? Yo creo que eso no está listo de mal. Sí, porque es una actividad que puede que haya gente que no sea tan fan de una película, tan cinéfilo. Pero es una actividad que simplemente no puede dejar ir la gente. Es como, tiene casi el mismo poder que ir a un bar. O sea, yo no soy muy fan de estar tan cerca de la gente, ¿no? Pero es como que es algo que necesitan estar, aunque no estén cotorando a todo mundo con todo mundo, necesitan como estar en ese ambiente. Aparte yo he pensado como que siento que el cine es un lugar neutro como para salir. Por ejemplo, pienso como en las primeras citas, ¿no? De que a lo mejor un bar es como muy intenso para alguien, o a lo mejor no. Un café, o a lo mejor demasiado ñoño, a lo mejor no. Como que un restaurante, pero ¿qué tipo de restaurante? ¿Cuánto me va a costar? O sea, como tienes que pensar con muchas cosas, si vas a invitar a alguien a salir o van a ponerte de acuerdo para salir con alguien. Pero como que el cine es como, ah, es neutro, dejo que ella escoja la movie, no hay pedo. Pero, y ya, ¿no? O sea, como, o una de terror, nunca falla, para que brinque. Ok, eso es por un lado. Y por otro lado siento que es un espacio recreativo para los menores de edad. Porque los adultos, pues sí, a lo mejor van a un bar, ¿no? Un grupo de amigos mayores de edad van a un bar, o a un strip club, a donde caiga y ya te reúnes, ¿no? Pero los adolescentes que quieren salir, tomar el aire, sentirse callejeros. Y está la combinación de todo eso que dijiste. Cuando en la primera cita te obligan a ir con tu hermanito para que no pase nada. Ajá. O sea, ahí está toda la magia del cine. Entonces siento, ajá, que el cine es como tierra neutral, como no hay pedo, o sea, todo el mundo puede ir. Y luego, si te cae mal la persona con la que estás saliendo, pues mínimo están callados por dos horas. Entonces, es como la gran ventaja también. Es perfecto. Entonces tiene como muchas, muchas ventajas. Entonces cines no deben morir. Así es, voy a volver al cine, no pueden morir. Porque la otra es como un boliche o algo así, pero casi no hay también aquí. Tienes que estar gordo para ser guardia. O patines de plata, ¿no? O de patines y eso. De hecho, esas también serían buenas que volvieran en los patines. Estarías fácil y unos patines con una proyección de cine. O sea, ¿qué están haciendo? Mientras estás patinando, te están proyectando una movie, ¿no? Y te caes, ¿no? Y todo el mundo ahí. Tal vez no, no, que mejor quedemos con lo convencional. Lo convencional está bien. No vayamos en el futuro. Está bien. Libia es anti-explorar nuevos territorios. Ya entendí. Entonces, pues bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa del programa. Y yo creo que regresamos con la segunda mitad del show. Donde hablamos de algunos estrenos de hace, de una semana como esta, pero de hace 10 años. Y pues cada quien va a hablar también algunas recomendaciones, reviews de cosas que hayamos visto. Pasaron dos semanas, así que espero que hayan visto muchas, muchas cosas. Así que va a ser una sección como de dos horas. Ok, antes del break, nada para dejar acá el G-Face. Este, ¿sí te diste cuenta, Libia, que rompiste TikTok? ¿Rompiste TikTok? ¿Rompiste TikTok? Nada más sacaste tú tu cuenta y TikTok se fue al carajo. Así es. Se hizo ilegal en Estados Unidos, ¿no? Oh, lo siento. ¿Y eso por qué? ¿Qué han estado haciendo? Yo sí vi unos videos ahí muy provocadores. No sé qué pensaba. Ya sé, es lo que me quedé picado. Dije, va a estar subiendo más y ya no subió más cosas. Lo que pasa es que TikTok realmente es una aplicación. No quiero ser racista, pero iba a decir una aplicación china, pero no me consta si es china o es de Corea o de algún otro país de Oriente. Creo que es una aplicación china. No, sí, según yo también, pero dije, a lo mejor estoy siendo como prejuicioso y racista. Pero el punto es que, como que entró a Estados Unidos, se expandió el mercado por todo el mundo, pero seguía teniendo control china sobre la aplicación. Entonces, los gringos luego siempre tienen reservas de las cosas chinas, cuando les conviene, obviamente. Entonces, es por eso que estaba esta idea de que iban a prohibir o tumbar TikTok de Estados Unidos. No más, o sea, en México siguió entrando y en todos lados, pero creo que allá corría riesgo de que, pues, si lo... Decía de grabar un video, le diera COVID, entonces... También. Ah, está paranoia, está paranoia. Hasta donde yo sé, se supone que es otra nueva manera de robar datos. Pero, pues, como de... Digo, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, es como que... Nuestros datos ya fueron robados. Facebook son los robadatos número uno del mundo, así que no se hagan Facebook. Bueno, dos, porque Google para mí es el primer robadatos. Sí. Porque para entrar a Facebook, Google va a entrar a Google primero. Entonces, por pura lógica del Google, su robadatos número uno, y luego... Número dos, Facebook y todos los demás. Yo lo veo como una movida muy egoísta. Es como que ya, ustedes tienen nuestros datos, dejen que los chinos también tengan nuestros datos. Es como que... Sí se me hace como que medio hipócrita, pero bueno. Yo no sé de eso, no soy Mark Zuckerberg. Lamento haber roto TikTok, lo siento. Al afuera, Marcelo. Lo confiesa, lo confiesa, propio TikTok, Lidia. Pues bueno, ahora sí voy a cortar, porque ya me marcó aquí menos de un minuto, entonces no sé a qué se refiera. Un minuto pueden ser 60 segundos, o 5 segundos, entonces... O menos, 10. Así es. Entonces, vamos a un pequeño break y continuamos con más. Ah, mira, mi amor. ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! No tiene nada que ver con nada, pero bueno En Estados Unidos se estrenaba No se estrenó el 16, se estrenó el 14 Unos cuantos días antes para no competir Con la que fue el estreno principal Que ahorita voy a hablar de ella Pero la que lanzó Disney fue El Aprendiz de Hechicero The Sorcerer's Apprentice Que creo que es una con Nicolas Cage Ahorita la voy a googlear en Tiempo vivo Era el mismo productor que produjo Hablando de Johnny Depp Las de Piratas del Caribe para Disney Jerry Bruckheimer Como que en ese tiempo estaba colaborando mucho con ellos Y pues como que Disney le dijo, pues haznos otra franquicia exitosa Jerry Y produjo esta cosa que se llama El Aprendiz de Hechicero Con Nicolas Cage, Jay Baruchel Mónica Bellucci No se porque no me acuerdo de eso Y Alfred Molina, entre otros actores Y pues bueno, repito Me acuerdo haberla visto hace mucho Pero no tengo memorias de ella No sé si ustedes se acuerdan de De esa movie Como que recuerdo algunas tomillas por ahí perdidas Pero Sí Pero no Yo tampoco, Olivia Tú Pues desde Disney Note seguramente tú la veías en tu infancia No, como que así la he llegado a ver Pero como que no Se me pegó, no sé Pero creo que sí la vi Ok, pues tiene 40% de Norte en Tomeros Entonces seguramente Para mí es la ley lo que dicen ellos Si una movie es buena para ellos, para mí es buena Si dicen que es mala, pues mala No tengo cuisita Ahí está como en la televisión, ¿no? Como Canal 5 Y Creo que sí la enviaría por curiosidad de ver a Nicolas Cage Pero Pero no sé No la recuerdo Y a lo mejor se la estoy confundiendo con otra que también era como de un tesoro Ah, nada Eso no es del tesoro El tesoro nacional National Treasure Creo que están haciendo la 3 ahorita Sí, como era de aventura, ¿no? Ya, vamos a ver Aventura y de tus curiosos Que la que no he visto en Netflix es la de 365 días Todo el mundo dice que está intensa Dura Dura 365 días Eso es lo que dura también Tú sí la viste, Lidia Bueno, ahí está Más adelante La vi Y Estoy considerando Porque estoy entre sí o no Ha servido del tema No es de terror Lo que me da miedo Que le gusta ese onda Le hiciste a la de mentiras verdaderas Esa no era O mentiras peligrosas Esa no era Bueno Pero era como tipo misterio chapa Entonces, bueno Supongo que mi lado este Que le gusta que las mujeres seamos fracasas como personas O supongo que ese lado mío va a querer hablar al respecto O sea, el lado normal, no el lado humano Pues es el lado que todos tendríamos que tener Y está La vi Se llama 365 días O se llama cada mes No, sí 365 está horrible Neta Si tienen ojos Y oídos Y dedos No vean Esa cosa Está horrible Pues yo Yo lo que iba a proponer Era La iba a ver para la próxima semana Y luego Comentarla Porque sí la tengo en mi queue de verla Pero No me he atrevido Porque este fin de semana Se le han ido muchas cosas Entonces dije, no O sea, sí la que iba a ver ya este fin de semana Pero salió la de Charlize Theron Salió la de Walter Mercado Salió la de Palm Springs también Y una ahí de Tom Hanks Que Donde está manejando un barco Por ahí Donde está manejando un barco Ahí este Un buque De guerra Ok Hay que verla entonces Bueno, faltan ustedes dos de verla Veanla Para no ser la única Que odia esa película Y qué tal si a mí sí me gusta Pero bueno Me preocuparía si te gustara esa película Pero ok Pues de hecho Por eso no me gustó la serie de You La de esa serie que fue un hit Como que me gustó Pero Sí me quedé con reservas De que Pero me gustan las de 50 sombras De Grey Entonces Por ahí he escuchado Como que tienen muchos elementos en común No Fíjate que no soy fan de 50 sombras Pero la 1 La 2 y la 3 No, no me gustaron No, o sea neta Esa película La de 365 Hace Que 50 sombras No se vean tan Tan mal Que parezca caricatura ¿No? De la tarde Sí, o sea Esa Vean la película Vean la película Para poder hablar así Como que viene a gusto La siguiente semana Está bien Y Ese Bueno Mencionaba que la del Aprendiz de Hechiceros Estrenó dos días antes Del 16 Porque el 16 El que fue el estreno fuerte Y ya lo habíamos mencionado Brevemente hace unas semanas Cuando hablábamos de Nolan Es la de Inception Inception salió hace 10 años Y yo todavía me acuerdo Cuando estaba sentado en el cine Viéndola Con mi grupo de amigos De secundaria Porque estaban en secundaria No es cierto Ya estaba en la universidad creo Pero sí Hubo Hay como ciertos momentos Que me acuerdo muy bien Cuando estaba en el cine Y Creo que cuando está esta secuencia De que se están empalmando Todos los tiempos Y los montajes épicos de Nolan Con la música de Hans Zimmer Y todo el rollo Sí tengo como muy claro El momento en el que Todos los que estábamos En la misma fila Nos explotó la cabeza Al mismo momento Entonces Sí Pues la Digo la volví a ver No la he visto mucho Hasta eso es un movie Que no veo constantemente La volví a ver como Después en la tele Un par de veces Pero digo Esa es la experiencia De haberla visto en las movies Todas las movies de Nolan Siempre las experiencias De verlas en el cine Nunca se me olvidan La de Interstellar También Cuando vi Dunkirk En el cine También me traumó Las de Batman Ni se digan Creo que la de Begins Es la única Que no vi en el cine Pero la 2 y la 3 Entonces pues no sé Cuál es su experiencia O su relación Con Inception Me agrada Es como ese pastel Que no sabes De que está hecho La primera vez que lo ves Pero te lo comes bien a gusto Y está bien sabroso Ok Ok Ahora tengo que superar Esa reseña Ok Es como Pero eso aplica para todo Es más una reseña Esta incluso Este Creativa Pero barata Porque Puedes decir eso Para cualquier movie Y tú Tú en tu mente Oh sí es cierto Tiene sentido Pero Pues sí Pero Pero sí tengo que decir Algo como tipo Como arreglar un poco Lo que voy a decir No, no puedo decir Está suave Es como una cerveza Ya está Una cerveza bien fría Recién sacada De la hielera Una cerveza bien fría En verano Este No la que estoy Enseñando con Con Inception Fíjate que Como que A mí me gusta mucho Verlos detrás De escenas Y de esa película Me acuerdo Que No la quería ir a ver Así que no hubiera Primero como la Ya estuve buscando Unas escenas En particular Y cuando pasaban Y que no Así que Como que Si iba ya Con ese Y otro Porque ya estaba Entonces Dices No ya Yo ya Escojo las películas O a ver Ya estoy grande Ya estoy grande Ya no iba a saber Este Y ya Pues ibas con Esta Como Ego Así medio Alzadito Yo si sé Lo que Tiene De verdad Sí Creo que me viene A un lado De la Lázaro Que está ahí En el Y el A un lado De un Pico Yo no me acuerdo Que cine la vi Pero si Que extrañamente Hay cines Hay movies Que si me acuerdo En que cines vi Por ejemplo La de Avengers La primera La vi en Otay No sé por qué Siempre No se me olvida eso Pero hay otras Que solo me acuerdo De la experiencia Pero seguramente Fue en Río Porque me acuerdo Que en los tiempos De la universidad Estaba por ahí cerca Y me quedaba O sea estaba como fácil Llegar al Río Pero también En Minarete Vi muchas movies Ya estoy Aquí como viejito Nostálgico En mis tiempos Los asientos No estaban asignados Uno llegaba Y se peleaba O sea Eras el del F O eres el del Z Así es Y se tocaba Hasta enfrente Hasta enfrente Pero veías la película Es cuando me quedó Todo chueve Como en la historia Apartabas el asiento Y luego te ibas al baño Si es que había tiempo Eso lo hago todavía Me da miedo Y que se caiga en mi lugar Y dejo mínimo Mi soda Ahí o algo Bueno además También las letras Sirven como para orientarte ¿No? Porque tú decías En esta No en esta No en esta Lo ibas Ah A la atrás A la atrás Ahorita ya sabes La F Vamos a la F 8-9 Como que ya sabes A qué lugar Entonces sí Está algo diferente Ahora tienen todo Arregulito Por eso es mejor Que cierran los cines Ya para que Sí Todo empieza de nuevo Todo empieza de nuevo Hay que presionar El botón de reboot Están demasiado Nostálgicos Chicos Ya estamos viejos Ya estamos Ya estamos ya grandes No Si No Está bien Estoy hackeando La realidad Espérenme Voy a dejar ese fondo Ya me da igual Ok Vamos a ver Las movies Que salían en México Y me da risa Cuando coinciden cosas Como a veces Me citamos movies Que Que no tienen Nada que ver En ese momento Pero luego Resulta que sí salieron Me acuerdo que hubo un episodio Donde Ángel Dijimos el título de una movie Y él dijo La de Shrek Y dijimos No La de Rec Pues bueno Resulta que el 16 de junio Se estrenó Shrek 3D Felices para siempre Entonces Ah Bien Que yo pensaba que era la 3 Pero creo que es la 4 ¿No? Nomás quería preguntarle a Ángel Sus memorias de Shrek 3D Felices para siempre Las mejores películas de Shrek Para mí Son la 2 y la 4 Entonces sí Sí, sí creo que Ya se está Está atapada Y de hecho creo A lo mejor A esa ni la vi en el cine La raya Ahí está Digo Yo creo que esa La descubrí Hasta Dije Ahorita Está curado Está curado Este Es como que primero la 2 Luego la 4 Luego la 1 Luego el último Yo nomás vi la 1 creo Y la del gato Ah, realmente Esos son los pegazos Especiales de Halloween Así que Netflix Hay ahí también Hay un musical de hecho Como las de Madagascar Y era de hielo Que son como 20 de cada una Y ni sé cuál es cuál luego Ahí se deformó mucho Las de la era de hielo La primera me encantó Ya las demás Pero las vieron todas Creo que Creo que este es el beneficio Como esa La tecnología 3D Una vez que ya hacen Los monos Pues ya están ahí Para que sigan Haciendo cosas Pues si Saquen una caricatura De elefante Otra De ese tigre Y otra de pingüino Y pueden sacar una película De cada personaje O series De los pingüinos Hay una serie Simón Ustedes vieron todas las movies De esas sagas De era de hielo Y Madagascar Madagascar Esa más jurada Que la era de hielo Sinvergüenza Díganlo Es que tengo que tener una idea Y no sé si ocupo Que las hayan visto todas Para que funcione De la era de hielo Me quedé Soporte hasta la 3 Y de Madagascar Me quedé en la 2 Ok Entonces no va a funcionar Mi experimento Creo que sí De Madagascar hay 3 A lo mejor estoy confundiendo La 2 y la 3 A lo mejor Bueno es que se me llore bien No quieres saber Nada de ellos Después de la 2 Me quedé con la serie De los pingüinos Pues claro También hay Kung Fu Panda Como 20 Y cómo entrenar A tu dragón Pero por qué ¿Por qué combinas Todas las cosas Porque son 3D? Pues porque son bonitos Es que es donde Entra mi discriminación Al cine animado Así que a ti no te gusta El horror Para mí las animaciones Me causan Como zarpullido Así de que Mi cerebro se cierra Ahí sea Esos pan niños ¿Para qué lo veo? ¿Para qué pierdo mi tiempo Con cosas pan niños? Mira Kung Fu Panda Es Jack Black Y Madaskar Es este Benedict Bueno el Ben Steeler Es el tigre Pero uno de los pingüinos Es el Amber Black ¿Cómo se llama? ¿El Benedict? Sí Tú puedes ver A los monitos Pero también puedes Echar esas voces Mágicas Pues por eso digo O sea Tú vas a defender El género Porque te gusta Pero Yo veo a un actor Sentado en una cabina Así con un micrófono Y Oh yeah Haciendo voces Y Y no veo el No veo el arte Detrás de eso Pero te digo Es un debate ¿Mande? Hay mucho arte En eso No, sí Bueno Si hay un arte El arte del doblaje Pero Yo veo Alguien sentado En una cabina Haciendo voces Mientras Artistas en Vietnam O en Filipinas Están diseñando Los monitos Trabajando las 24 horas Del día Y Les pagan Dos centavos Y Pues no sé O sea No sé Todavía no supero Ese prejuicio Pero bueno Sí Yo creo que Yo tampoco creo que Les pagan mucho A los ex Las que la hacen De negro Que se mueven En el fondo De las películas Pero Pero sí Es un batillo Es una computadora Que Yo ya Yo ni De Una botada De lectura O sí De escuchar Pero Más bien Mi onda No era como decir Un panda Lo máximo Sino Esta interrogante Como que Tú las vieras Como Son iguales Madagascar Madagascar Ah pues Porque hay animales Es como Hay donde las Toy Story Pues no las confundo Visualmente Porque ya sé Que cuando son juguetes Son Toy Story Pero como en todas Las demás Usualmente son animales Que hablan O Zutopia Y todas esas madres Digo pues Entonces como estamos Hablando de animales Me gustaría Dejarte la tarea Que hubiera la de Big Star Para ver si consideras Que Big Star Es lo mismo Que la era de hielo ¿Estás listo Big Star? Creo que no Uf Uf Te va a encantar Quería eliminarla No sé cuál es A ver ¿Cómo se llama? Big Star Como entre bestias Estrellas Pero es una sola palabra ¿Pero es un manga? Sí, es un Es un Lomito Manga Series Lomito que es enamorado Una con Luego aparte Le tengo miedo a los ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre Siempre me burlo de ellos Los furries Los vatos que les gusta Como esta cura De vestirse de animales Y humanizarlos Porque se sienten Atraídos hacia ellos Y nomás vi una imagen De eso que dijiste Y quiero borrar mi historial Porque no quiero que Google crea que Tengo ahí Parafilias animales No, si me sacan mucho De esos De blog Termino como en tumblers O vlogs de gente Que les gustan esas cosas Y se enamoran como de zorros Y conejitos Y digo No, porque Eso no es normal Así que ángel Lo siento Mi prejuicio va a continuar Porque es mi prejuicio Yo estaba hablando De animación Y eso Que ahí se llama Me confundí un poco No estoy talantando Estoy talantando Me gustan los Stop motion Como los del Pingüino ese ¿Cómo se llaman? Wallace y Gromit Esas están curadas Hace un año O hace dos años Acabaron una Donde juegan fútbol No sé si la viste Sí, pero es bien Entonces no mirabas Caricaturas de niño Sí, pero Ahí está la palabra clave De niño Ya como que Cuando me sentí grande Dije no, pues ya No, pues yo crecí Con Justice League Batman Este Caricaturas Me gustan Te digo Las de Como Pingu Y Las de Wallace y Gromit Y otros Pues esas Se me hacen curadas Pero Hasta ahí Quedan Hasta ahí Queda mi fanatismo Por las caricaturas Determe, Olivia Determe Yo sí Lo he dicho El único Déjate ir adelante Digo El único anime Que me ha gustado Es el de Perfect Blue Se llama Creo que es el de Perfect Blue Que es una chica Que empieza a tener Acá como pesadillas Y la vi Porque según decían Que Black Swan De Aronofsky Era como un ripoff De esa movie Creo que es el de Perfect Blue Y la vi Y dije Ah, sí está curada Simón del 97 Perfect Blue Pues Inception Tiene muchas bases Incluso De video Igual Pacific Rim Tiene muchas Pues Matrix También Ripoff De Ghost in the Shell Antes de que Ghost in the Shell Fuera Live action Así que Está más curada Animated Animated Sakura Está bien Pues si me gustan Algunas Ese es el paréntesis Algunas Bueno Ah, es que no tengan Animalito Heavy Metal Heavy Metal Las que son para adultos Como Aion Flux Heavy Metal Si me gustan también Death Note Esa nunca la vi Pero vi la movie No más Es como horror No Pero es japonés Ahí te entra mi perjuicio También Aunque De chico Veía Sailor Moon Y Caballeros del Zodiaco Entonces Ok, más bien Digamos Depende el humor En el que me encuentren Ya Hace como dos años Falté a mi trabajo Para haber recorrido Death Note otra vez Pues Tampoco Yo nunca he hecho eso De faltar por ver No, de hecho Una vez Tenía algo importante Que hacer Y por ver El season finale De Westworld Preferí no hacerlo Y me provocó Consecuencias graves Entonces Supongo que sí He hecho eso De no hacer algo Por Ver una cosa Pero ya Hablando de ver cosas Este es el momento De Que hagan sus recomendaciones De algo O de algunas cosas Que hayan visto Durante la semana Así que No sé Quien quiera comenzar Bueno, está Livia Estoy Al otro lado En mi pantalla Está aquí Ah, sí Ándale Ándale Ok Que en la edición final Va a estar en medio Siempre le toca en medio Entonces Bueno En algún punto Vamos a hablar De documentales De Cuatro del Mercado ¿Verdad? Sí Pues Sí, si alguien vio algo De lo que yo vi Que es Yo vi ese documental Vi la película De La Vieja Guardia La de Charlize Theron Y otras cosas Que tengo por ahí Mi lista Ok Depende si El tiempo Siempre digo Si el tiempo alcanza Yo podría hablar De 50 movies ¿No? Pero obviamente El tiempo nunca alcanza Así que Prefiero preguntarles A ustedes Y ya Luego al final Dejamos las Las recomendaciones Individuales Ok No, pues Lo que yo vi Sí De hecho también Vi La Vieja Guardia Vi el documental De Walter Mercado Me encantó Digo Me encantaba ver A Walter de niña Nunca entendía Lo que hablaba Hasta que fui creciendo Pero para mí Era fabuloso verlo ¿No? Era indiferente Sí No sé Qué tan fans O qué tanto Lo conocen Las personas Que nos estén viendo A Walter Mercado Pero pues Pues todo mundo ¿No? Porque yo creo Que traspasó generaciones Sí Y de algún modo Eso que No, di No, di No, di lo que ibas a decir No, o sea Que para mí Se me hizo muy suave Era un documento Porque Creo yo Como que Es casi una clase De mercadotec Es como saber vender Un producto bien O sea Un producto que Es bueno Rentable Saberlo vender Y lo que Estuve viendo Yo aparte Algo pues Para animar Mi cuarentena Estuve viendo Exterminio 28 días Fíjate que yo la acabo De ver también Hace como una semana Me leíste la mente Y no me gustó ¿Por qué no? O sea Ya la había visto Pero no la había visto Como en 15 años Y la volví a ver Y me gustó más la 2 Porque vi las 2 Pegaditas La 1 Y luego se acabó Y vi la puse la 2 Las 2 están en claro video Y Dije La 2 está curada Es más mi estilo de acción Con actores Mainstream No Fíjate que la 1 Se me hizo como muy depresiva No sé Y creo que esa es parte De su encanto Sí Pero Me gusta el estilo De Danny Boyle Pero Como que no estaba en el mood Para ver algo tan Apagado y depresivo Tal vez Y la apariencia Era como que no ayuda Aparte También ¿Qué otra cosa? Oh Vi Hay una serie en Netflix La había empezado a ver Y la volví a ver De hecho Se llama Be Wars Es lo que recomiendo ahorita Ángel ¿No? ¿Cómo era? No, no No Lo mío no tiene nada que ver Con animación Esto Es más como una serie Este tour El que salía En Vampire Diaries Pero como el malo Como Demian Bueno Sale este Sale este chico Ya ni tan chico Es como un científico Que sabe un montón de virus Y es un genio En su rama Este Y como que parte de su trabajo Es ir a investigar Virus antiguos y viejos Y hay un equipo en el Ártico Que se pierde O sea, desaparece bien misteriosamente Y si no dices Es que a lo mejor Fue el virus Y todos están muertos Voy a investigar ¿Cuánto es tu traje especial? Árale Y se lleva como que A su asistente Slash guardaespaldas Amigo de toda la vida ¿No? Y total de que Llegan al laboratorio Y hay un desastre Como si hubiera pasado Un tornado Y no encuentra Ningún cuerpo Pero de alguna manera Como que se dan cuenta Que el experimento Investigación Lo que sea que se van haciendo Se escapó Se rompieron varios tubos Y usted mucho dijo Oh, oh Estamos como Como infectados ahora Y pues sí Es como un virus muy viejo Que desata Lo vampiresco En las personas Está Está ok Lleva un punto En el que lo sentí Muy telenovelesco Pero La idea De que podamos Ser víctimas De un virus Muy, muy viejo Del cual no sabíamos Ni que existía Y que se esté Deshaciendo El hielo Y que Por eso Estén saliendo Coronavíes Y vamos a Andrés Y Ángel Se ha desaparecido Ya volvió Parece Este Fíjate que yo vi Una peliculita Del sur de Corea Que se llama Un momento para recordar Está basada En una telenovela Japonesa Es de amor Cusilería Sobre Un amor prohibido Él es Carpintero Pero su papá El papá De la muchacha Es carpintero Entonces Simón Superior a él Y Está muy padre Incluso Si no Yo por lo regular Siempre estoy viendo Películas Desde la perspectiva De que puedo Aprender yo Para mis Guiones O algo así Aunque no te guste Como el drama Está muy padre Como montan La cámara Y Como hacen Como la transición Entre una escena Y otra Hay unas tomas Muy padres Que se sienten Muy anime Cuando Están como Los Paisajes El cielo Las nubes Simplemente El tráfico Para ir De un lugar A otro Y si me hizo Un suave Como el ritmo Y la edición De la película A la hora Yo estaba así Como que Ah bueno No suave la película Ya se va a acabar Qué bueno Entonces le doy Así pausa Y va a la mitad Que se quede Ah la bestia No manches Es demasiado Aparte Las películas Japoneses O coreanas Duran como casi Tres horas No Pero Está muy suave Esa curada Te digo La construcción Las tomas Hay unas tomas Así como a contraluz Igual O sea Lo que está pasando Está romántico Y podría no gustarte Pero desde el punto De vista técnico Te quedas No Está ahí Suave esa toma No sé cómo Lo logran Está suave Como analizarla Pues Y otra película Que vi Es la de Una voz en silencio Aunque no se sienta La tradición De verdad Es más bien Como un lugar Silencioso O algo así Pero es un Es un anime También sobre una Chava sorda Que llega Como nueva A una escuela Y se enamora Del niño Más desmadrosillo Y también Es así Como de De ser juntos Y eso Está tan suave Andabas muy japonés Ahora entonces Pues por lo regular Por lo regular Por este También estuve viendo Modern Family Pero No tiene nada que ver Con Japón Pues esa es la curada De que vamos Cada quien tiene Como sus gustos Y cada quien Tiene como Como poder recomendar De una gama De diferentes tipos De géneros Y países Porque si yo a veces Me limito mucho Como a los estrenos Nuevos A lo nuevo De lo nuevo Y pero ustedes Siempre vientan Como movies Así que descubrieron No necesariamente Nuevas Entonces si está Está curada Nomás quería Bueno para Este Nomás como Complementar Lo que mencionaba Livia Yo también vi El documental De Walter Mercado Y si está Pues así Creo que como documental No se me hizo Como el mejor documental Del mundo Creo que Hay ciertos temas Donde no ahonda mucho Como las cuestiones legales Y que perdió su nombre Esto lo tocan Como muy por encima Aparte tampoco estoy fan Como de las movies Que nomás presentan A las personas Sus lados positivos Cuando seguramente También tienen lados negativos Pero pues obviamente Es un documental Nunca lo vamos a ver Bajo luz negativa Pero Si me gustó Me gustó Como el personaje Pues Yo lo empecé a ver También cuando Tenía su segmento En primer impacto Y esas madres Pero Yo no sabía que Desde los 60 Tenía un show En Puerto Rico Y Desde el principio Ya traía sus capas Y su look Y Como ese misticismo De aquellas épocas Y estamos viendo El footage Del video De aquellos tiempos Pues todo eso Se me hizo como Bien mágico Se me hizo curada Y me gustó Como complementaron Esta idea De que es un personaje Que va a vivir por siempre Y que hasta la fecha Pues los memes Y todo Como que sigue vivo Y el impacto Que tuvo En la cultura pop A través Independiente De si crees o no En eso Porque Por ejemplo Yo no creo Como en los horóscopos Ni nada De esas cosas Pero Al final Creo que eso Es lo que Locu te quiere decir No es tanto De que creas En las cosas Sino que En que propagues Un mensaje De Pues de amor De que todos Estamos bien Positivismo Y dije Bueno En ese sentido Creo que en estos tiempos Si ocupamos gente Que exparsa Esos mensajes Quitándole lado El hecho de que Pues no creo Que las estrellas Tengan la solución De nada Pero Digo que yo sé Que Livia Si cree en los horóscopos Pero yo no Creo que son divertidos Pero no creo en ellos Es diferente Y otra cosa Que me gusta mucho Que abordaron ahí Es que O sea Rompió esquemas Así como Espero ustedes Rompan el esquema De que puedan andar Libremente Sin camisa Algún día Él rompió Esquemas Pues de que Él podía ponerse Sus Batas Sus capas Pues sí Si mencionan eso ¿No? De que por Porque yo me acuerdo De haber tenido también Esa pregunta al principio Y mucha gente De que bueno Es hombre Es mujer ¿Qué es? ¿Por qué se viste así? Pero nunca Nunca hubo como una explicación Así de que O sea Ni tenía por qué haberla Era como Pues es un ente Que traspasa los sexos ¿No? Y todo Y dices Ok Entiendo pues Y que si salió en un tiempo Donde eso era como mal visto Incluso En el 2020 Todavía hay muchos prejuicios En México Entonces Sí En ese sentido Como que nadie Nunca lo cuestionó Ni lo Ni nada Pero Simplemente existió Y pudo traspasar Como eso Y vestirse Pues como con sus capas Sus anillos Y todo lo Yo dije Pues está curada ¿No? Era como un Ajá Pues era como un Un mago Y se vestía como un mago De los tiempos medievales Pero en los Noventas ¿No? Bueno desde los sesentas Entonces sí Pues creo que eso estaba curada También Y Bueno Nomás quería Rápidamente Porque ya tenemos que hacer Otro pequeño corte Porque Livia mencionó Que vio la de La vieja guardia Con Charlize Theron Que Yo debo admitir Que la odié Entonces Te pregunto a ti Rápidamente Que Si te gustó O te lo odiaste Igual que yo No La odio Pero se me hizo palomera Como que la pasara el rato Porque tiene cosas positivas Como El hecho de mostrar Tus personajes Medios fuertes Pero que no se ha forzado Ok va Una pareja gay Que se vea Natural Sin que se vea Como de Oh si son gays Son gays O sea no Una pareja Y ya Pues yo se lo vi así Pero ok Está bien ¿Verdad? Este Digo Siempre había una persona Bien cursi En una relación Y otra que no Entonces Me gustó Como lo manejaron Y más porque Pues son Personas Son seres Que han vivido Siglos Entonces Pues que hablaran así Especialmente Por el amigo Este cursi Que hablar así Adornado Pues Te lo creo Este Pero pues Hubo otras cosas Como que No me gustaron tanto Porque Digo Viven como que Un montón de tiempo Y nunca Sospecharon O fueron De cierta manera Como ingenuos Al creer que Nadie nunca iba a querer Usar sus dones Para el mal O O sea es como que Aparte es otra duda Si eres inmortal Y de algún modo Tu sangre O tu vida Podría aportar A cosas positivas Pues Ya Pues tienes el tiempo Para hacerte Experimente O sea lo malo Aquí es que había un malo Pues súper extremo Y ridículo Que los quería secuestrar Y todo Pero Yo me puse a pensar Bueno si yo fuera ellos Diría ok bueno Para qué es esto Para el beneficio De la humanidad Bueno pues Experimenten conmigo Tengo miles De años Aquí en la tierra Pero aparte De esa cura De que serán mercenarios Pues por qué Porque un ente inmortal Dedicaría toda su vida A matar gente Y está Está inspirada en un cómic Y estaba yo reviendo Unos paneles del cómic En google Y digo ok Como cómic Tiene sentido Es una premisa Como de historieta Pero A veces como Por ejemplo Puedes ver a los avengers O a la liga de la justicia Y no se ven tan ridículos Como se me hizo Esta movie De ridícula Pues como seres inmortales Pero Probablemente Porque el propósito No se veía sólido Los podían engañar Fácilmente el gobierno Como hay unos niños Africanos perdidos Y los iban a rescatar Y oh no es cierto Era una broma O sea Cómo los engañaron Tan fácil pues O sea no Digo yo sé que Ángel No la vio Y por eso No Quizá no tiene las referencias Pero me refiero que Es una idea De cuatro seres inmortales Que hacen trabajos Para un gobierno Son mercenarios No es su primer rodeo Pero viven desde los Antes de Cristo Yo creo Creo que la Chalisterón Era desde los tiempos Griegos o egipcios Digo o sea no ¿Por qué harían eso En el presente? Sí Y No tiene sentido Nada Yo creo que no tiene sentido Y me sacó a mí De las realidades Desde el principio Así como Para mí nada Tuvo sentido Nunca Está El villano Como que no fue La mejor elección O el propósito Del villano Como lo quieran poner Y también Eso de no Poner como que más Firme ¿Cuál es el propósito De esas personas Y por aquí existen? Porque eso es como que Ok wow Este es mi propósito Vivo para esto Y ya tú como espectador Pues te lo crees Por eso los Avengers No nos molestan Pero pues aquí Es como que Se siente blando Entonces no Hasta ni siquiera Te emocionas Por el hecho De que están aquí Para salvarnos Exacto También es de También es de ex militares Que regresan Digo para ver Para ver ese tipo De movies Pues vean mejor Misión imposible Vean movies Lo que pasa es que Bueno yo no he visto La película Eso es como Después de que Esta morra Creo que salió O va a salir En la que Estaban los postes De una de Rápido y Furioso O de La Roca Pero no era Rápido y Furioso O el vecino La chunicera Pues eso Salen Rápido y Furioso En las últimas Ella es como La villana De las últimas Dos o tres movies Ajá De varias Y luego antes Hizo la de Atomic Atomic Blonde O sea la de Atomic Blonde Está curada Y es como ese tipo Pero es que por ejemplo Las secuencias de acción Lo que tiene esas movies Es que las secuencias de acción Están bien filmadas En esta movie La directora que la hizo Nunca había hecho Una movie de acción Entonces Yo sé que Quieren ser como inclusivos Y todo el rollo Pero Pues para mí Una movie de acción No se trata de que sea Hombre o mujer Sino de que sea experiencia Haciendo acción Pues sí Para mí una movie de acción Que esté curada Nomás tiene que hacerle Un buen director de acción Pues no De hecho Ahorita que Ligando las primeras películas A mí Se me hace un loco Pero siento que No es bueno Haciendo acción Y es como Una de las O sea si es difícil Hacer ese género Y que sea emocionante Las secuencias de acción De Batman Por ejemplo Se me hace Los momentos más débiles De la película Simón Y la de Inception Funciona Porque no hace el drama De qué está pasando Y la historia Pero así como acción Que está en toda la acción Se le dificulta ¿No? Y la de Straction Que mencionaste El vato era El director era doble Como que un montón de años Pues domina El género De un mecánico Pues yo creo que Si eso de No se trata nada Es como de grabar Al actor Soltando un golpe Y caigan Otra cinta De un mecánico Está curada O sea no es No es así Como tan Este Como tan No es como tan Está curada ¿No? Como dejar un poquito A un lado el ego Y decir Sabes que la acción No es lo mío Porque no Que alguien me ayuda Por ejemplo Sí Por ejemplo La de Wonder Woman Yo creo que A mí me gustó mucho Esa movie Pero las partes Más débiles De la uno Eran las peleas Del final Y todo ese rollo Porque se veía Que era una directora Que no tenía Pues como que no tenía Experiencia En el cine de acción A diferencia de un Zack Snyder Que creo que sus secuencias De acción son lo mejor De sus movies Pero no sus tramas ¿No? Entonces Es donde Tienen que encontrar ahí Son como raros Como estos Que tienen las combinaciones Perfectas Pero bueno Ya nos queda Menos de un minuto Otra vez Vamos a nuestra última Pausa del show Y ya nomás regresamos Para despedir Y el podcast Hay quien adora A un Cristo Mutilado En una cruz Lloroso Lleno de sangre Pisces Tú adoras A un Cristo Resucitado Fuerte Poderoso Que venció A la muerte A la muerte Misma Nada Ni nadie Pudo con él Él tuvo su momento De debilidad Como tú Lo has tenido Tantas veces Padre ¿Por qué me has Abandonado? Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu ¿Cuántas veces Te has tenido Que entregar? Es como una entrega Total A la fuerza Suprema Pero tú Y yo Adoramos A un Cristo Eterno Si lo buscas En un altar Lo pierdes Esa es una representación En madera O en algún metal Búscalo En el único lugar Donde nunca Lo vas a perder Pichis Búscalo En tu propio corazón Cuando estés En soledad En tristeza En agobio En grandes problemas Cierra tus ojos Al mundo Y mira tu interior Y ahí como una luz Eterna Mora El maestro Jesús Ya estamos De regreso Nomás para despedir El programa Bueno y si para eso Hicieron perder mi tiempo Nomás para que den Sus despedidas Pues sí Es importante Que promovamos Nuestros TikToks Y nuestras redes sociales Que por lo visto Ya lo tumbó Espero que no me hayan Cerrado mi cuenta Y nomás quiero Preguntarte Livia Porque ya no continuaste Tu aventura ¿No recibiste Suficientes likes? Después de romper TikTok Dije que tal vez Era demasiado poder Y no estaba segura De poder con ello Me salió Un orzuelo En el ojo Entonces No había podido Estar muy cerca De pantallas O maquillarme Y estuve Pasante rato Con Con un parche Bueno Sobra de manzanilla En el ojo Con un parche Es como el ambiente Y el calor No es como muy dado Que en esas fechas Salgan algunas leyes ¿No? Siempre es por esta época Siempre Una vez al año Me tiene que salir Como un tercer ojo Encima de mí A lo mejor Eres un ente De otra dimensión Que ya vieron Que volvió Galaxia Yo no sé No vi el video Todavía no vi el video Completo Pero pues que volvió Según por el COVID ¿No? Entonces Podríamos hacer Una reseña De su video Después Nada Tampoco No es para tanto Me da mucho gusto Pero No No es para tanto Ok Está bien Entonces no Ángel le vale Pues para mí Sí fue como De los momentos Así De YouTube Cuando apenas Estaba Como que es esto Del YouTube Sí fue como De los primeros Acá Sí cierto Simón Bueno No era como Por Indy O por Yo solo apoyo A la banda No era como Que a poco hay cosas De otras partes del mundo O sea No lo concebían Entonces yo miraba YouTube Como para ver Videos de los compas Yo entraba a YouTube Cuando era Estaba en fase beta ¿No? Así que Bueno Creo que lo conocimos Igual que todos En México Con la caída de Edgar ¿No? Creo que fue como YouTube Porque salió En lo que antes Era dominante Era la televisión Y salió la caída de Edgar Y se hizo como Porque salió En otro rollo En otro lugar Así de que El video Que está Acaparando Todo El internet Y como que Como que ya Así como Medio analizándolo Creo que no se debía Se debía Que el video Era difícil De cargar ¿No? Porque por ejemplo Ya me acuerdo También de un montón De bandas De música De MySpace Viral Bandas que hacían virales Pero el audio Es bien diferente Al video En internet No es más recurso ¿No? Sí pues sí Porque un audio Es como que Ver un video Tardo tres horas En ver un video De tres minutos What the fact Te enojaba nada más No y que los celulares Eran videos grabados Con handicaps Porque Y ya los tienes que meter A tu compu Convertirlo Y subirle el video Digitalizado A YouTube Porque Los celulares No grababan Se grababan Como esos Píxeles O sea Eran como Cuatro píxeles Por pantalla No tienes que Descifrar Que se veía ahí De hecho Haciendo una pequeña Pausa Que tiene que ver A lo mejor No con cine Pero que estoy seguro Que la gente Que escucha este podcast Que les gustan las cámaras O les quieren Gran soporte O sea Dejen de quejarse De que la nueva Canon R7 Se calienta Cuando grabas 8K Wey Dude O sea ¿Te das cuenta De lo que estás diciendo? Ay la batería Solo le dura Media hora Dude O sea 8K Media hora En tu manita Así en tu manita Nosotros estábamos hablando De grabar un video Con celular De 4 megapíxeles Y tener que Transferirlo Con cable USB Y esperar como Tres días Para que se subiera Para ver que un wey Se caía O sea No manches Te estás dando cuenta Y así ha cambiado Tanto la vida Y ya estábamos Algo nostálgico Incluso eso es más parecido A la nostalgia Por grabar en celuloide ¿No? Porque O sea Cámaras que nomás Pueden grabar fragmentos De 8 minutos En 8 minutos En un rollo Que no puedes Ni destapar Porque se vela Imaginen Sientan que están haciendo cine Como en el pasado Ya para que Que eran también clips De poquito en poquito Pues ¿No? Pero si ya estamos Me acuerdo que en mis tiempos Y ya Libia Se nos trabó otra vez Ya no alcanzó A despedirse Pues ahora si Nomás les pido Sus Credenciales Sus sitios web Sus proyectos En que están trabajando Yo sé que los dos Tienen cosas ahorita Y Vi Libia que te ganaste Un premio O algo así No sé que te ganaste Por ahí vi un Un diploma Platícanos ¿En qué estás trabajando? Bueno No sé qué era Yo nomás Vi Vi algo ahí Que parecía Como un certificado Oficial Mande Empleado del mes Y sobre todo Como Bob Esponja Compartiendo Orgullosa de su Pues estoy orgullosa Tristemente No es de empleado del mes Pero Es Es como la Admisión Es 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 una felicitación Que nos mandó Hortensia Ella dirige Un festival De burlesque Y básicamente Ahí dice Que quedé Con mi número Este No sé si les había comentado Pero en el grupo De burlesque Que estoy Mi compañía de teatro Este Varias de las chicas De hecho Todas aplicamos Para participar En el En el festival Nuestros números Quedaron Y estamos muy felices Por eso Estamos con Bastante presión En el trabajo Porque Hay que preparar Y tener todo listo Para Un poquito antes De la primera semana De agosto Por cuestiones de edición Y demás Porque La idea era Ir A la Ciudad de México A presentar los números En vivo allá Pero pues Pandemia Entonces Todo va a ser Virtual Todo con video No sé Pero pues Ni modo Se trabaja Con lo que se tiene Esa ha sido La lección De todos los proyectos Creativos Este año De trabajar Con lo que se puede Que es mejor Hacer algo Que no hacer nada Era el pan de Todos los días Pero ahora Es aplicarlo Enteramente virtual Voy a hackear El 2020 Como que nunca pasó Y pues bueno Entonces ¿Dónde te pueden seguir Tus notas Tu información Tus proyectos Tu TikTok Todo el rollo Ok Pues Todo Todo Mi TikTok Que aparentemente Destruyó La red La aplicación De TikTok Mi Instagram Mi Twitter Mi Facebook YouTube Todas mis redes Están Como Como me llamo yo Liviaron Por si me quieren seguir Espero que sí Y si les gusta el terror Así es Si se quieren asustar Sigan a Livia Digo Porque comparte Cosas de terror No porque No porque Ya de miedo ¿Quién sabe? Y tú señor Urduña Fan de Matt Damon Este Para todos aquellos Que adoran a Matt Damon Y aborrecemos A Jennifer Pueden encontrar Un espacio Donde se nos Identificados Nuestro sello Es Cinepificis Ahí pueden Encontrarnos En un montón De lugares Instagram Facebook Una página En la pibes.com En el sector de show Y pues les invito A escuchar nuestro podcast Todos los miércoles Que también Nos rebrandeaste ¿No? Ya le cambiaste el nombre Sí Hicimos un Bueno Yo soy de la idea De De No porque Inicie con ese nombre Si yo ya casarme ¿No? Sino fuera como Un experimento Desde el principio Y decidimos Hacer algunos ajustes En Pues en el color En cómo vamos a manejar Las redes En qué vamos a hacer Vamos a hacer un experimento más A ver qué tal funciona Y Pues antes era Hablemos de cine pobre Empecé a investigar En ese momento Podcasts Y me sonaban Pero ahora que yo estoy Como más inmerso En ese mundo El Hablemos de Me suena como Cuando una tienda Tiene el Y algo más Así como que Wey Invento Un eslogan Cabrón Y algo más Y muchos Hay un podcast De hecho Que me gusta Que se llama Hablemos Arte Pero de todas maneras Me causa un poquito Del nombre Medio Y hay otro podcast Que me gusta mucho Que se llama Hablemos de doblaje Pero de todos modos Me sigue sonando Como O sea Nada le quité El Hablemos Es todo Se llama Cineasta pobre Y vamos a tratar De jugar un poquito Más con Con esta idea De hablar De cine Del cineasta Que no tiene Lama Entonces ahí Lo pueden escuchar Miércoles Y Van a ver más Mi carita Y en el momento Y dice Ey yo soy Ey cuate Ey aquí estoy No se asusten Nada más Y no Denuncio yo también Que le voy a cambiar De nombre Aquí Hablemos de cine Nomás así Hablemos de cine Y de hecho Es esa otra Que si existe uno Que se llama Hablemos de cine Entonces cuando ponías En el buscador Hablemos de Ese aparecía primero Y había gente Que me buscaba Porque compas O algo les platicaba Y desaparecía ese Entonces también Es un problema No te dije Necesito hacer algo Ahí diferente Y los programas Llevan tres meses Entonces ahí Se pueden hacer cambios Nada como El Livia Que su marca Es su nombre Entonces Mientras no haya Otra Livia O que sea Popular o famosa Pues no Nunca va a tener Broncas de que Le hackeen Su marca Ojalá Chaguitos Chaguitos Nunca uso Tanto de identidad Por favor Y que tampoco Nunca me roben Mi nombre Por favor Así como lo hicieron Con Walter Mercado Por eso hay que firmar Hay que leer Todo lo que vas a firmar Siempre Que hubo un tiempo Donde se había cambiado El nombre A Shanti Ananda Que eso no lo dicen En el documental Creo Pero Después de que Ves el loco Ya entendiste Por qué se cambió El nombre Porque no podía Usar su nombre Legalmente Entonces Se creó Como una Personalidad Doble Pero Pues era por eso Porque hubo un tiempo Cuando no podía Usar su nombre Legal Entonces gente Cuando ven que sus Artes favoritos Toman decisiones Extrañas A veces es porque Hay causas legales De peso Que les prohíben Como Johnny Depp Si lo ven De pronto Con el cabello largo Es porque Perdió tanto dinero Que ya no le alcanza Un corte de cabello A mi me pueden seguir Pues en Twitter Instagram Todo Diagonal Brijandes Yo también tengo Mi brand Es mi apellido Y evito que toda Mi familia Pueda apropiarse De él Así que pues Con eso Los dejamos En esta sesión Y pues Yo creo que Nos vamos a escuchar O ver Depende Si nos ven O nos escuchan Estamos en YouTube Y en Spotify También Pues nos Escuchamos Y nos vemos Pronto Adiós